Muy buena gente, estamos continuando con la historia de la residencia del Eiboh. Estamos con Ash Lincoln. Espero ya hoy terminemos, que ya nos falta mucho, ¿no? Si, ya falta... Es la última creo, ¿no? Ah, la última misión. No, no, es la última campaña que tenemos. O sea, ya jugamos la de... Ya, ya jugamos todas. Nada más queda esta. Y parece que aquí ya es la parte final, si no me equivoco. Eso depende, está Jake Mulla. Más tarde estaremos grabando The Door de How To Survive, espero. Y más tarde, en Navidad, tal vez se va a hacer un streaming jugando Dark Souls. Si no, yo hago el streaming solo. Sí, es el que mató a su padre. Pues sí, hay que pasos los... En el acceso, sí. No lo sé. Esto es el destino. Si me regalas el Dark Souls, igual y sí. No, te la veré. No, pero sí podríamos jugar The Door con suscriptores. ¿Cuál? The Door. El Dark Souls puede perseguirme siempre. Ah, Dark Souls. Cuando rescatemos a Jake, dejaré las armas. Para Año Nuevo, yo creo que van a estar viendo este video. Que me ocupe mi lugar. Y me honraría que fueras tú. No. No creo que esté listo. Has llegado hasta aquí. Bueno, ya... Ya... No hay mucho que decir. Espero ya en estos días... Ya no está de... Vacilando tanto con los videos y subirles... Todos los días nuevamente videos para que... Se vuelva a la vida el... 60 FPS esa. El canal. ¿Eh? 1080 con 60 FPS, así quiere tu público. No jodas, es que... Está bien cañón subir un... Ah, 60 FPS no es tanto el problema, sino que... Para renderizar un video de 20 minutos se lleva 4 horas. Recibido. Y eso que tengo 12 GB de RAM. El público quiere ya. El público exige. Claro que de tu público tal vez solamente... El 0.5% vea esa calidad. Ajá. Y en los demás lo vean... A 360 o 420. 480. Ah, 480. Muy bien. No, yo creo que... Ya hay muchos que... Si pueden cargar un video bien, ¿no? Pues la verdad 480 ya es... No, no, no jodas. 480 está feo. Ya... Algo decente... 720. Me he quejado del 480. Al 720 claro, se ve bien. Pero del 360 sí... Un asco. O al 220 ya... No, era 230. Muy fuerte. Un asco. Están en una plataforma de investigación. Veremos desde los lineales inferiores. Vamos a por ellos. ¿Con cuál corre aquí? Quiero echar un vistazo por ahí. Capitán, necesito ayuda. Lo resto. Por aquí no hay nada, eh. Por aquí no hay ni shit. Por acá. Qué es esto? Granada de luz, no. Puntos de debilidad. Ven, acá es acá. Por aquí Pierce, por el amor de Cristo, ¿hay un secreto? ¿Dónde? Acá abajo, no sé. Ah, ¿sí? A ver, ahí voy. A ver. Oye, es verdad. Ya le di. Vamos, Pierce. Hay que no me aconsejar cuando... Pierce. Pierce. De ahí voy. De prisa. A prisa. Por aquí. Pierce. Por aquí. Por aquí. Dale, cáchame. A ver si desde arriba las puedes apagar. Cáchame. No, sí llego, sí llego. Cáchame. No, no llega. A ver, ¿dónde estás? ¿Qué? No. No. Se retacha. Vuelve a otro camino. No puedo, dice que tienes que apagar las... las ventilas. Apúrate Pierce. No jodas, no. Por aquí no... No jodas, no. Por aquí no... A ver si desde arriba las puedes apagar. Apaga las Pierce. Espérate, tal vez desde arriba las puedes apagar. Vamos a ver. Traigo 35 balas de estas. 19. Vamos a acabarnos esto. Recibido, voy a entrar. Recibido, voy a entrar. Veré que encuentro. Espera órdenes. Decidido. Veré que encuentro. ¡Pierce, hay más hélices en medio! Hay más hélices. Pierce, muévete. Muévete Pierce. Muévete Pierce. No te puedo ayudar. En nada aparece. Pierce, hay más hélices en medio. Ah, aquí hay uno. Ya le quité una torreta. Falta una. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Pierce, hay más hélices en medio. Ya pasó un minuto. Te lo estoy contando. No jodas, ahora estas personas no se dejan matar. Pierce, hay más hélices en medio. Estoy en ello. Dame un minuto. Oh. A él le encontró un misilaje Quisiera ayudarte Pero no puedes Estoy en ello, dame un minuto Madre, maldito Ah, mira, aquí hay una cajita ¿Dónde hay un chavito? Estoy en ello, dame un minuto Hay una cajita El chavito El chavito Muévete, Pierce Mueve tu enorme trasero, Pierce Y ábreme la puerta para irte a ayudar Que no puedo Hay mucho Ah, yo voy ya Apagad Y ahora sí Ahí voy, Pierce Diablos ¿Cuánto tardas, eh? Ahí voy, Pierce Ahí te voy Ah, he caído aquí Pierce, he restablecido la energía del ascensor Oh, bien Ah, se me quito dos barras No tengo balas aquí No, no tengo balas Vamos a Buscar balas acá No hay balas ¿Puedo que es aquí? Sí Pierce, estoy en el ascensor Estoy en el ascensor Hostias, tío Hostias A todo gas A todo gas Que voy a por ti No, cerró la puerta Estamos atrapados Tremendo trancaso Le he metido esto Bueno, lo importante es que tenemos aquí ¡Hala! Trágatela Venga, quiero usar esta ¿Y ahora? Ya, ¿no puedo hacer más? Ah, te la canto Vale, vámonos, Pierce A ver, 16 metros ¡Apura! Estoy en el ascensor Estoy en el ascensor Soy en unos sonidos gatunos por ahí ¿Qué es? Pues, un sonido gatuno Es lo que es No estoy muy seguro, eh Siento que me estás engañando Soy en unos maullidos gatunos Es una gatita todavía, chiquita ¿Y tu gato? ¿Qué ha pasado con él? ¿Ya no lo quieres? ¿Lo has dado en adopción? ¿Esperas que voy a dar esta gatita en adopción? ¿A ti te voy a dar o no? No, pero digo a tu gato Ahí con el gato ¿A mí otra vez, no? Ajá ¿Sabes que está ahí durmiendo? Ah, sí está durmiendo ¿Y qué hace con la gatita cuando la ves? Se molesta ¿Se molesta? Claro ¡Hala! Me ha agarrado, me ha prensado ¡No jodas! ¡Me mató! ¿Cómo diablos es posible eso? Bajó toda la vida No jodas, pero me prensó No jodas, eso es un... Es hack Eso Ay, ¿quién fue el imbécil? No jodas, 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 no ¿Cómo rayos me movía aquí, en el menú? Ah, sí, con esto. Es verdad, sale. Sale, vamos a pues... Ahí, ahí carga esa ciudad. ¿Dónde...? Ah, acá, ¿dónde estoy? Estoy matando a ese. Nada a mí me parecen plantitas. Pero sí quiero esas plantas, este... Cargas ácidas, voy lleno. Acá están. Ah, bueno. ¡Au! ¡Maldita sea el gato! ¡Véjale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahora vamos a ver. Esto lo vamos a tirar. ¡Demonios! ¡Ah, muero de risa! Granado de mano, ¿no? Vamos a mezclar... Ahora sí, ¿hacia dónde rayos es? Munición de la OTAN. Oye, ¿entraste...? ¿Tú no entraste a este cuartito? Y... Y había armas. Un cuartito. ¿O sin traste...? Ah, no, tú que sí entraste. Sí, sí entraste. ¿Te llevaste las balas ahí? Hay munición de OTAN. ¿Quién diablos es OTAN? Yo no tengo idea. OTAN. Sí. Una bala en la cabeza de Dios, Capitán. ¡Sale, vámonos! ¿Su madre? ¡Mávete, Pierce! ¡Pierce! ¡Diablos contigo, Pierce! Siempre ahí. Perdiendo el tiempo. ¿Te ves la OTAN? ¡Pierce! Creo que dice... ¡Por aquí! Activar su exclusión de AIP. Conexión con bloque de investigación iniciada. Espere hasta que se complete la conexión. ¡Qué piso! ¡Noooo! Hola, Borastero. ¿Nada? Sí, esta soy yo. ¡Nada! Ah, esto no sirve. ¡Ah! Si han llegado hasta aquí, imagino que eres de la base, Ana. Más que me tuve. No vas a detener mis planes. Nada puede. Y sí, este mundo se transformará. ¿Cómo cambio las granadas a granadas ácidas? ¿Ah? ¿Eh? ¿Cómo cambio las granadas a granadas ácidas? Y conquistará todo lo que piensas la caída. Reinará como el rey de la nueva vida. Algo me dice que esa nueva creación no es un peluche. ¿Cómo cambio las granadas ácidas? No, a no ser que salgamos fuera. Yo lo cambio con las E, ¿no? Los largamos. ¿Qué diablos? Me están unos bichitos. ¡Bichitos! ¡Bichitos! ¡No! Me van a matar. Me mataron. ¡Jodas! Ya, ya voy, ya voy. ¡Aguanta! ¡Pégalos! ¡Dispárale! ¡No! ¡No! ¡Yo no tengo el... Me estaré apuntando. ¡Mira! Voy a saltar. Me dispararon. ¡No jodas! Es que no sé... No sé cómo... Jalar las granadas ácidas. Conexión efectuada. Presionando zona. Espere hasta que se normalicen los niveles de presión de aire. No permitas que tire de la palanca. No necesitamos más que apuntos. ¡Mierda! ¡No dejan de llegar! ¡No nos queda otra que aguantar! Sí, pero ahora... Tres, cuatro... No. No, ya no me voy a gastar más de esas. Voy a gastar de estas balas. Y ahora... ¿En serio? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, bebé! Este... Alguien está que me dispara. Por arriba. No sé cómo cambiar a las granadas ácidas. Creo que... Ahorita era una pequeña pausa que tengamos. Voy a... A ver... Si cómo... Con qué tecla es lo de las granadas ácidas. Siete, seis, cinco, cuatro... Tres... Dos... Presión normalizada. ¿Cómo subes allá? Ahí hay un caldero con... Un chave. Espera, espera, espera. Yo voy a ir a... ¡Hala! No, vámonos. Vámonos, vámonos. Quiero subir por las balas, pero no. Vámonos. ¡Ah! ¡Eh! A lo Resident Evil 4. La residencia del Evil 4. En HD. Edition. Ah, de verdad. Ese todavía no lo he jugado. ¿Qué crees? Me alegro de que estéis bien. Pero... ¿Has sido tú el que nos ha liberado? Así que nos habéis vuelto a salvar el culo. Tu culito apestoso, ah, shit. Te pareces un poco a tu padre. ¿Cómo te has enterado de...? Espera un segundo. ¿Lo conocías? Sí. Yo le maté. Yo le metí... Un bazookazo. Un bato con... Sí, va. Es increíble. Fuiste tú. Exacto. ¿Crees? Controla a tu cachorrito. Esto es entre él y yo. Sácale. Dispara. Tienes todo el derecho. Pero prométeme que sobrevivirás. El mundo depende de ti. ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Baja el arma! ¡Ya! ¡Sácale! Todos se ponen... Todos se ponen... Todos se ponen emocionantes. Todos ahí emocionados, ¿no? Días. Ordenes. No fue una cuestión personal. Ambas. Le va a decir, ¿no? Personal. Ambas. No, sí, ambas. Eran ambas. Era órdenes y era personal. Eh... Eran órdenes. Ya debías estar sordo, ¿no? Pues sí, ¿no? A esa distancia que te disparen. Ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo. ¡Bolas! Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Ah, no juegas, ¿qué es eso? Eso me recordó que lo vi al 4. ¿Cómo rayos cambiaba de... Seleccionar, consultar, cambiar la configuración del juego. Sí. De controles. Ajá. Ajustar la mira. Pijama dominante. No. Cambiar la configuración. Pantalla. Sonido. Pantalla de juego. Configuración por defecto. Cambiar la configuración de los parámetros gráficos. A ver. ¿Qué tiene que hacer este? Recargar. Teclado. Cambiar. Debe decir cambiar de... Siguiente objeto. Alt. Atajo para la izquierda. Atajo para agacharse. Borrar objeto. Acción. Atajo ven. Atajo de espera. Seguir. A ver, dame un segundo. A ver, dame un segundo. A ver, dame un segundo.